La palabra a la diputada señora Jimena Vidal. Señora diputada, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara, como diputada informante de la Comisión de la Cultura y de las Artes, entrego a la sala el informe complementario referido al proyecto de ley iniciado en mensajes sobre televisión digital. Dicho informe fue elaborado en virtud de un mandato que proviene de un acuerdo de la Corporación adoptado en la sesión 107 del 2 de diciembre del 2010, porque se le encomienda que emita un informe complementario al primer informe despachado por la Comisión de Ciencias y Tecnología, cabe ser presente que fue la propia Comisión de Cultura y las Artes quien solicitó conocer esta iniciativa legal en forma previa a que fuera conocida en general por la sala. La Comisión de Cultura, para analizar el proyecto de ley que propone la Comisión de Ciencias y Tecnología, destinó cuatro sesiones y acordó por unanimidad abocarse al estudio de las indicaciones presentadas al texto despachado por dicha comisión haciendo referencia especial de este informe sólo aquellas normas que fueron objeto de indicaciones. El texto propuesto de la Comisión de Ciencias y Tecnología, que sirvió de texto base para la presentación de indicaciones en la Comisión de Cultura y las Artes, está constituido por un artículo único permanente, compuesto por 25 numerales y por 7 artículos transitorios. El trabajo de la Comisión de Cultura se dividió en dos partes o instancias. La primera, destinada a escuchar a las autoridades de gobierno y a representantes del mundo de la cultura y de las artes y de la televisión que quisieron expresar su opinión sobre la iniciativa legal y su articulado. En esta primera parte, se escuchó al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a la Ministra Secretaria General de Gobierno y al Subsecretario de Telecomunicaciones, con quien se tuvo un trabajo muy directo y concreto en el análisis de cada una de las indicaciones estudiadas en la Comisión. Se escuchó asimismo la opinión de los representantes de Fucatel, de Arcatel y de Plataforma Audiovisual. La segunda parte, se destinó a efectuar el análisis y votación de todas las indicaciones presentadas por los diputados y diputadas por el Ejecutivo al proyecto. Cabe hacer presente que se presentaron 110 indicaciones, de las cuales fueron aprobadas 33 rechazadas, 52 y 25 fueron declaradas inadmisibles. Sobre el particular, cabe hacer presente que se llegó a un acuerdo transversal entre el Gobierno y los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Cultura, de todos los partidos políticos representados en ella, frente a la necesidad imperiosa de contar con una ley actualizada de televisión digital. Las indicaciones que fueron aprobadas en la Comisión de Cultura dicen relación fundamentalmente con los siguientes temas. Con el Consejo Nacional de Televisión en relación a sus funciones integrantes, inhabilidades y atribuciones. A continuación explicaré brevemente en qué consisten estas, en primera parte. Se define el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Tras el acuerdo político transversal a que he hecho referencia, se introdujo en la Comisión de Cultura una nueva definición mucho más actual y acorde con los tiempos modernos del concepto de correcto funcionamiento de los servicios de televisión. La importancia de haber ampliado esa definición radica en el hecho que aquellos concesionarios que no cumplan con ese correcto funcionamiento, se les pueden caducar sus concesiones. En cuanto a los consejeros del Consejo Nacional de Televisión, hay factores relevantes a considerar, entre ellos, que el quórum necesario para su elección, la Comisión de Ciencias proponía aumentarlo a cuatro séptimos de los senadores en ejercicio y la Comisión de Cultura optó por volver al régimen actualmente vigente, al quórum simple, por mayoría, para su elección, para ser menos engorrosa, ¿no es cierto?, esta elección. En cuanto a los méritos a ser considerados para la elección de los consejeros, la Comisión de Cultura agregó como requisito el hecho de ser una persona que cuente con una reconocida trayectoria en el ámbito de la cultura y las artes. Además, se agregó el tema de profesionalismo y eliminó como requisito el hecho de haber sido ministro de Corte o exoficial de las Fuerzas Armadas. Se incluyó una nueva inhabilidad para los consejeros que consiste en impedir que durante los 12 meses posteriores a haber cesado en sus cargos ejerzan empleos en empresas que puedan verse afectadas con las resoluciones del Consejo. En cuanto a la remoción de un consejero, la Comisión de Cultura acordó transversalmente agregar como potenciales requirientes para la remoción de consejeros al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados por medio de 10 de sus miembros. La Comisión de Cultura propone eliminar los límites a los avisos publicitarios en producciones subsidiadas por el Consejo Nacional de Televisión. Ello ha tendido que si se restringe la publicidad en ese tipo de programas, se pierde todo el efecto del subsidio, pues nadie querrá transmitir teniendo que soportar tan severas restricciones. Es por ello que la Comisión de Cultura optó por rechazar el artículo propuesto en el proyecto original y que hacía referencia a las señaladas restricciones publicitarias. El otro gran tema que se abordó por la Comisión de Cultura fue el rarribo a las concesiones. En cuanto al modelo de concesiones, el proyecto de ciencias contempla un modelo concesional completamente nuevo con dos tipos de concesiones, ambas otorgadas por un plazo de 20 años, una otorgada por el Consejo Nacional de Televisión para emitir contenido y otra otorgada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Servicios Intermedios para dar acceso al espectro radioeléctrico. En ese modelo participa en su otorgamiento un organismo de carácter político. Para evitar tal circunstancia, el Ejecutivo planteó en la Comisión de Cultura un modelo concesional que recogió todo lo bueno que tenía el proyecto original y lo hizo aún mejor. Así surge un nuevo modelo concesional, el cual radica su otorgamiento en un solo órgano, en el Consejo de Televisión, pero abriendo la posibilidad de solicitar dos tipos de concesiones, a través de medios propios por 20 años o de terceros por 5 años. El procedimiento concesional es básicamente el mismo que contempla la ley vigente, pero se incorporaron una serie de elementos nuevos que no estaban en el proyecto propuesto por la Comisión de Ciencias, en cuanto al uso del espectro y la televisión de pago. También se proponen indicaciones por la Comisión de Cultura. Cabe recordar que la televisión digital permite a cada concesionario transmitir varias señales en la misma capacidad, en calidad digital estándar y en alta definición. Ello en principio debiese traducirse en más y mejor televisión para todos, aumentando la oferta y la calidad de las señales y por ello es relevante garantizar o asegurar una porción de esa capacidad espectral para televisión de libre recepción y gratuita. Es por ello que en primer lugar se asegura que al menos un 50% del espectro asignado a cada canal sea utilizado para transmitir señales de libre recepción, con el otro 50% cada canal es libre de hacer lo que quiera, pero con ciertas limitaciones. En cuanto al periodo de transmisión a la televisión digital, la Comisión de Ciencias otorga un plazo de 5 años a los canales para alcanzar una cobertura digital equivalente al 85% de la población y de 8 años para llegar al 100%. Dichos plazos fueron readecuados con las indicaciones propuestas por la Comisión de Cultura dejándose en 3 y 5 años respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos concesionarios que ya se encuentran en la banda UHF, banda que se utilizará para la televisión digital, tendrán un plazo de 3 años para lograr una cobertura del 100% de la población toda vez que no requieren migrar de una banda a otra. Luego de realizar esta transición, la ley asegura la reserva de un 40% del espectro que sólo estará disponible para los canales regionales, locales y comunitarios, sin perjuicio que le corresponderá a la Fiscalía Nacional Económica realizar una evaluación general en relación al principio de respeto a la libre competencia y para evitar la concentración económica, una vez consolidado todo el proceso de migración de la televisión de libre recepción, abierta a la televisión de libre recepción digital. Estimados diputados y diputadas, por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Cultura y las Artes, especialmente la diputada informante, recomienda a la Sala aprobar las indicaciones propuestas por esta instancia legislativa atendido que, como ya lo señalé, fueron producto de un acuerdo político sobre las diversas miradas de cómo legislar para contar con una mejor y más democrática televisión digital. He dicho muchas gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias, diputada señora Jimena Vidal. Hemos concluido la entrega de los tres informes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de Hacienda y de la Comisión de Cultura y de las Artes. Antes de entrar a la discusión general, le quiero recordar a todos los señores diputados, al tiro diputado de la Torre, que este proyecto de ley no se va a votar hoy día, que se va a votar el día miércoles 6 de abril hasta su total despacho y que la mesa va a respetar el orden de las inscripciones para el debate. Ya varios señoras diputadas y diputadas han inscrito, los que quieran hacerlo, la mesa los invita a hacerlo. Diputado de la Torre, sobre el procedimiento.